Michael Jackson, por favor, hola a ver 3, 2, 1, 10 Me gusta fumar, siento la adrenalina También me gusta inyectarme la morfina Yo estaba en la playa, tenía tanta buena rima Ya me pidió un par de toques y fui caminando a China A China, y en la lista, entonces van a lanzar a Costa Verde Si en estas pistas, yo soy Michael Jackson en el freestyle Los golpes de mi padre me hicieron artista Pero algo yo te voy a hablar, soy Michael Jackson Porque con muertos me pongo a rapear Y si, de verdad, la Costa Verde dejó de ser verde Desde que me empezó a fumar Yo también que Michael Jackson tal vez empezó a fumar Dejó con la Costa Verde que la prefirió enrolar Pero tú eres Michael Jackson, no te vayas a asomar Que hoy los tomo, los convierto en el chiquipar Yo voy distinto, sigo sobre la caja Si te das cuenta, contra mí no te relajas Jague sobre la base, te ultraja Soy Michael Jackson fumando, paso lunar Nadando en Macaja En Macaja, y en King Y yo soy la muerte Porque a Billing lo deje sin King Si, dime, que haces aquí mongol Soy Michael Jackson, yo me cambio de color Pero apuesta, pero apuesta, en la posta Soy Michael Jackson, si me dieron la posta Porque estoy en los ochenta Con ochenta kilos de verde en la costa Pero no tienes que decírtelo, lo tienes que fumar Por eso solo que eres muy smooth, criminal No sabes lo que digo, no te lo pienso explicar Ya depende si lo entienden o lo pueden valorar Que a tu tiento vas a ver como yo suelto los misiles Subo en la costa verde y salen los muertos con thriller Piensas que tú me vas a ganar letro por luna Me voy a fumar un troncho pa' caminar sobre luna Sobre luna y en la noción no eres costa verde Si por mí en la costa se encuentra marrón Tú no eres bueno Dime por favor Yo te hago un paso y no iras en YouTube Oye, tú no lo haces bien Tú tienes menos fechas que Glory en San Miguel No sé si tú me mataste mi bro En la costa verde tu cabeza hace rock Pero de Glory Freestyle tú no estabas invitado O sea que Michael Jackson hizo el paso equivocado Porque no puedes hablar si no te habías presentado Preferiste fumar por eso que no has campeonado ¡Tiempo! 3, 2, 1 Pasa Javi para mí y replica entre todos 4x4, 3 salidas ¿Quién sale? 4x4 ¿Quién sale? ¿Quién sale? ¿Quién sale? Se lo damos en 3, 2, 1, tiempo No entiendo, ahora me pregunto cómo pasaron Si la temática ni ustedes la tocaron Le dieron personajes y tampoco los nombraron Pero siempre le valoran y no clavaron ¿Cómo que no pasaron si replicas no osaron? Pero sabes que la rima cuenta no se daron Ah, quizás me celaron Pero es que ellos tienen buena barriga No les gusta el combinado No les gusta el combinado que supera Yo soy Michael Jackson a las 12 y yo me convierto en Pantera Yo te gano a base de escuela ¿Y tú a qué? ¿A base de puras puleras? Tú a las 12 te conviertes en Pantera Pero yo loco en la rosa porque gano en la trinchera No sabes lo que digo, no entendiste en mi bandera Conviértete en todo, que a ti te gana cualquiera ¿Pero quieres a las 12 una Pantera? Donde la bala el cazador maneja como quiera Quizás me voy, porque en la anterior me forcé ¿Entonces para qué estoy? ¿Para qué estoy en la noción? La bala no es de plata Pero le cayó a Platón Tú no eres bueno Dime por favor No sé si te incomodo Pero estoy en modo Dios No sé si te incomodo Pero estoy en modo Dios Pero ya lo he escuchado O sea, que fue un error Pero igual no sabes lo que decía Dispara a Platón Que en la caverna el eco él lo sentía Ah, pero a ti te descartó Porque exististe Pero ningún jurado a votar te pensó Y sí, seguro que sí Dios Si tú eres Dios Por eso es que es dentro de Dios ¿Sabes quién soy yo? El que puede rapear El que hace demasiado El que hace demasiado freestyle El que tira las rimas Lo que hay Quien soy yo El que por mí ya no está La gente de rap style ¡Tiempo! ¡Tiempo! Juega desde 3, 2, 1... Replica entre... Tengo dos votos, hermano ¿Has estado votando por ser? Ah, ya ¡Pasa a ser! ¡Pasa a ser!